Escucha una voz decir, la ropa me está estorbando Con este ritmo apelillo, a chorro se estoy sudando La lupita que me baila, se menea todo dar Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional Señores, seguimos muy contentos desde Fiestas del Sol 2012 Y, Saiko, quiero que me digas que sucedió en el corte pasado ¿Eh? ¿Por qué? Te quedaste impregnado por lo que dejó el potrillo en Mexicali Ah, sí, ¿por qué? Por esa enseñanza, ¿a poco no te dijeron a ti que se veía bastante varonil con tu... Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Era bufanda? Tengo Y sus botas de la familia peluche Ah, sí, sí, sí Se veía muy, muy varonil Muy varonil Así como tú con la bolsa Ajá, y yo tengo amigos que dicen en el Facebook que sus parejas usan cartera Ah Ah, sí, así dijo ¿Es que son? Mira ¿La carrilla para quién era? El señor Julio González Que está ahora sí con la gente nueva de los reyes de la fiesta Adelante, Julio Oye, mi distinguida raza que en esta vez nos está acompañando Se anda buscando a los padres desnaturalizados de este niño Lo dejaron olvidado dentro de las fiestas del sol Y el chamaco no lo podemos bajar de los juegos mecánicos La verdad que apenas lo acabamos de dejar Y qué está pasando aquí, compadre, puro niño ¿También se perdió su hijo? Así es, a este niño se le perdió a alguna señora por aquí A ver, calla ese niño malcriado Ah, malcriado Mi mamá Fíjate, lo malo es que hay muchos lugares donde lo pudieron haber escondido a su papá Deja, saco la mano, va ¿Cómo la ves acá con mi querubín? Está muy desarrollado Está bien dadote ese No, espérate Ya, en estos momentos Saludos a todos los papás y a todas las mamás que nos están escuchando y mirando Aquí en Televisa Mexicali la primera Oye, mi distinguido A ver, bájalo ya porque te vas a herniar Porque sí pesa este chaparrito A ver, ¿qué es lo que te gusta de los reyes de la fiesta? El ambiente ¿Qué es lo que te gusta de los reyes de la fiesta? La música ¿Qué es lo que te gusta de los reyes de la fiesta? El baile A mí me encantan las muchachas que bailan con los reyes de la fiesta Por eso le mandamos un saludo a la mamá de este niño que me dijo aquí ¿Cómo te llamas? César Julián se llama Es que hace un saludo con mucho gusto para su mamá Que debe estar más guapa todavía que el niño, ¿eh? Ah, cada día más guapa No sabes, ha de ser Sí, ¿verdad? No seas barbero Ay, es que no quiero dormir afuera Continuamos con los muchachones de Cinco Norte Allí en el escenario ¡Adelante! Vámonos, pues Oye, mi querido roquero Oye, ¿sabes de qué se parece los reyes de la fiesta? No, espérese, cárgueme No, 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 no Traigo Ah, ok Oye, ¿sabes de qué? Traes baja y corset La liposucción Y cortiño también La lipo después de Luis Miguel Todavía no cierra, espérate Sí, ya me di cuenta No cierra nada Bueno, señores, vámonos rápidamente Ellos vienen a agradar con su música para ustedes Y sobre todo aquí en Mexicali Escúchenlo, recuerden que estamos en Fiesta del Sol 2012 Y tenemos mucho para dar Todavía nos hace falta muchas transmisiones Exactamente Y ahorita nos vamos a ir con nuestros amigos Ah, ok Vamos a un corte, señores Regresamos Porque volvemos con quién, mi querido roquero vaquero Cinco Norte Pues Cinco Norte Que aquí tengo discos y voy a regalar Así que vámonos Un corte comercial Regresamos con discos de Cinco Norte ¡Curro!